Bajo el cielo de Orión El sur se desenvuelve Tres alas y murmullos Fieras se aullan sangre a hambre Si me pudiese transformar Yo sería ya igual Dorado pelaje del viento y su silva Sin tiempo, ni sexo, ni moral, ni ciudad En su luwaga 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 Cuando la tierra se menea en el aire El reino parece agitar Cuando la tierra se menea en el aire El silencio parece gritar Es más gigante La tierra se menea en el aire Esta gigante Esta gigante Esta gigante Envuelvo mis penas En sueños distantes Es la magia en detrás De un corazón que se abre Con fascinación Inexplicable Parqueado jalante De la oscuridad baila 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 Verso salado Salida de radio Un recorce lento Un recorce momento No le dice nada Morderla sana Siento las marcas Cantándome la plana En la cara El radio El radio De la oscuridad baila Es tu pena, sueños distantes, es la logia negra de un corazón que se abre. Con fascinación, inexplicable, hay que dejar adiante en la oscuridad. Con fascinación, inexplicable, hay que dejar adiante en la oscuridad. Con fascinación, inexplicable, hay que dejar adiante en la oscuridad. Con fascinación, inexplicable, hay que dejar adiante en la oscuridad. No lo sé. Santa hora traviesa, arco y flecha con algunas certezas. Apuntando en dirección opuesta, me la ves. Y bailar y reír y llorar otra vez. Y fingir y sentir y soltar y subir. Y bailar y reír y llorar otra vez. Y fingir y sentir y soltar y subir. Y bailar y llorar día. Y bailar ya. Y bailar. Y bailar. Y bailar también. Y bailar ya. Y bailar ya. Y bailar, y bailar, y girar otra vez Y fingir, y sentir, y bailar su vez Y bailar, y bailar, y girar otra vez Y fingir, y sentir, y salvar, y subir, y vivir Pienso en vos Pienso en el cosmos Pienso en vos Pienso en el cosmos, cosmos, cosmos Pienso en el cosmos, cosmos, cosmos Y bailar, y bailar Y fingir, y sentir, y bailar Y fingir, y sentir, y bailar Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete 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 ! ¡Suscríbete ¡Suscríbete